Acaba de llegar Pity Álvarez con su abogado, la misma campera de colores que veíamos ayer en el asiento del acompañante. Allí está, bueno, saludando, lo pueden ver allí ustedes. Le dieron la vuelta en U. Anteojos negros, tiene un gorrito de lana, vamos a ver. Bueno, no hay policía todavía que haya llegado aquí, pero como había anticipado su abogado, vino para entregarse. Vamos a ver qué es lo que pasa porque tiene un estacionamiento. La comisaría, vamos a ver si tratan de ir adentro de la comisaría, ya está el abogado. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Doctor, me lo quedo yo. Doctor, ¿por qué se ha demorado la entrega? Permiso que bajamos. Pity. Doctor, ¿por qué se ha demorado la entrega? Pity, ¿disparaste vos? Ahí baja por el otro lado. ¿Cómo está él anímicamente? ¿Cómo se encuentra, doctor? Ahí lo pueden observar. Pity, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pity? Perfecto, perfecto. ¿Dónde estuviste en estas horas? En la casa de mis amigos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pity, podés contar qué pasó? ¿Sos inocentes, Pity? Creo que sí. Vamos del otro lado. Pity, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pity, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Podrías contarnos cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su versión? Con una borra de lana. Pity, ¿disparaste vos? En las fotos, en el pinar de Rocha. Vale, chico, no empujes, boludo. Vámonos. Eh, eh, muchachos. El auto. Pity, ¿podrías contarnos cómo estás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué fue lo que pasó, Pity? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos fuiste el que disparaste, Pity? ¿Este hombre? Sí, mira, mira, les cuento todos juntos, ¿eh? Sí. Sí, yo fui el que disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó, ¿entendés? ¿Qué fue lo que pasó? Pity, mataste a una persona, ¿qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Él te amenazó de muerte? ¿Él te amenazó de muerte también? Él era un pibe que choreaba y Andy, viste, no sé. ¿Pero qué pasó? ¿Un tema de drogas, Pity? No, no, de drogas, no. ¿Y por qué? ¿Eran amigos ustedes? No éramos amigos, no, nada que ver. ¿Pero y por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te iba a matar el qué? ¿En qué circunstancia te iba a matar, Pity? Bueno, ahí intervino la policía. Pity, bueno, bueno, la verdad, lo que acabamos de escuchar, a ver. A ver, permiso, ¿por qué lo mataste? Acaba de bajar y ahora... La policía trató de... Bueno, ustedes acaban de escuchar. Creo que pocas veces hemos escuchado periodísticamente lo que acaba de decir Pity Álvarez. Sí, lo maté yo, porque era entre él y yo. No vengo a defenderme, vengo a entregarme. Y allí está entonces Pity Álvarez. Dentro de la comisaría. Te digo, pocas veces, ¿eh? No sé si hay muchos antecedentes de lo que acabamos de ver. Frente a las cámaras, dijo Pity Álvarez, Sí fui yo, yo lo maté porque...